Figurita repetida, una vez más robaron en Villa Constructora. En este caso, unos delincuentes bajaron de un vehículo en el que se desplazaban y sorprendieron a un vecino mientras estaba en la vereda, al lado de su auto con la puerta del conductor abierta. En cuestión de segundos, descendieron, lo amedrentaron, lo amenazaron y se llevaron el vehículo. Los vecinos recuerdan que este hombre, precisamente tiempo atrás, también fue víctima de un hecho similar, casi copiado, casi calcado con lo que se vio en las últimas horas. Las autoridades, claro, buscan a los delincuentes. También en la misma zona, en esas calles, como dijimos, en Condarco al 3300, Condarco y Zarratea, un año atrás, una pareja de jubilados fue víctima de un hecho similar. Delincuentes le robaron el auto y también antes le sustrajeron dinero y objetos personales a estos vecinos que, claro, fueron sorprendidos en ese momento. Villa Constructora, nuevamente en el foco de la atención periodística porque tenemos que recordar que desde hace tiempo los vecinos vienen denunciando un crecimiento de los casos policiales, de los casos de robos y también el reclamo de mayor presencia policial.